Hola, soy Mequetrefe y soy parte de Inking. Inking representa el lifestyle de tatuajes, música, street art de la Ciudad de México. Somos yo y Mr. Craneo, uno de los mejores tatuadores de México con más de 20 años de experiencia. Un crew que representa el Distrito Federal con calidad de exportación. La idea inicial fue hacer un espacio donde hubiera tatuajes y música, que por un lado hubiera un estudio de tatuajes y del otro lado se hiciera música. Así poco a poco la marca fue agarrando su carácter. Inking es para todos, se puede ver en cualquier evento, en cualquier situación de Inking, se junta gente muy variada y eso es lo que vuelve rica la marca. El estilo de Inking es diferente, siempre tratar de ser único y con un grado de originalidad, siempre con ideas inteligentes. Y creo que es lo que se representa en esta mochila, ¿no? Y siendo tatuadita te ves más bonita, ¿no? Para que la gente se motive. Yo soy Aldo Lugo, diseñador gráfico. Se echo la mano aquí bastante a Inking. Bueno, Van se acerca para este Back to School a Inking y nos dan una mochila para que la diseñemos, pintemos, gallemos. Algo que queríamos mostrar en la mochila mucho, como se trabaja aquí, ¿no? Siempre hay cuadernos, plumones, lápices donde se van aterrizando las ideas que de repente, pues sí puede ser un rayón en una hoja de cuaderno y de repente es un monstruo, ¿no? Por ejemplo, este fue un tatuaje que se hizo para el Libre Latino este año. El hashtag que se usa, tatuadita te ves más bonita. El sello de navaja que era un proyecto también que se desarrolló aquí y ahí va. Ahí está, ahí va. El lobo y dejamos el frente como una hoja en blanco, digo, tratando de decirle a la gente que siempre está la hoja ahí y puede llegar a hacer lo que quieras. La convocatoria nos pareció muy atractiva, la verdad, por el premio y toda la dinámica. Activa bastante a la banda que pueda hacer lo que quiera, se la arriesgue y que sí hay un por qué hacer las cosas. Hey, ¿qué onda amigos? Así como Aldo Lugo dejó volar su imaginación con este hermoso Backpack, ustedes también pueden dejar hacer el suyo y participen, ¿no? Que gocen, ¿no? En este Back to School. Chequen todas las bases en www.bans.mx y pónganse aquí. ¡Cantiva!